Hola, ¿qué tal? Soy Daniel de los Recogepelotas y en esta ocasión, a pedido de un amigo muy querido, les traigo 10 datos sobre la Real Sociedad. La Real Sociedad es un club de fútbol español de la ciudad de San Sebastián, Guipúzcoa, que milita en la Primera División de España. Fue fundada el 7 de septiembre de 1909. Durante sus primeros años, los Donostiarras obtuvieron muy buenos resultados, pero no podían participar en torneos oficiales, al no estar inscritos en el registro civil. Por lo que, para participar en el Campeonato de España de 1909, se recurrió a jugar bajo el nombre del Club Ciclista, entidad que sí cumplía con los requisitos legales. Y con dicha denominación, llegó el primer título de su historia al derrotar en la final al Español de Madrid por 3 goles a 1. La temporada 1979-80 fue una de las más brillantes de la historia de la Real Sociedad. Bajo la dirección de Alberto Ormaechea, el equipo Donostiarras estableció un récord al permanecer 32 jornadas invicto, mismo que ostentaría hasta 2018. La Real Sociedad es el sexto equipo que más internacionales ha aportado a la selección de fútbol de España con 19. La Real tiene el honor de haber contado en sus filas con el jugador más veterano que jamás pisó un terreno de juego en la primera división española. Se trata del entrenador inglés Harry Lowe, que se vio obligado a jugar de manera excepcional un partido liguero en la temporada 1933-34, cuando contaba con 48 años de edad. Dos jugadores formados en la cantera de la Real Sociedad han llegado a proclamarse campeones del mundo. Xavi Alonso en 2010 con España y Antoine Griezmann en 2018 con Francia. Ambos se coronaron campeones del mundo algunos años después de abandonar el club. El otro jugador realista que se ha proclamado campeón del mundo es David Silva, que ganó el Mundial del 2010 con España y fichó 10 años más tarde por la Real en 2020. El Derby Vasco, en euskera Euskalderbia, es el nombre que recibe el partido de fútbol y la rivalidad entre los dos equipos principales del país vasco. El Athletic Club de la Villa de Bilbao y la Real Sociedad de Fútbol de la ciudad de San Sebastián. Dicho duelo se vive con gran pasión por parte de los seguidores de uno y otro club. Al conjunto Donostiarra se le conoce como Churi Urdin, que en euskera significa azul y blanco, en alusión a los colores que luce el equipo. La Real Sociedad disputa sus partidos como local en el remodelado Estadio Municipal de Anoeta, denominado Real Arena, por motivos de patrocinio. Este cuenta con capacidad para 40.000 espectadores. La Real Sociedad es uno de los nueve clubes que se ha proclamado campeón del Campeonato Nacional de Liga de Primera División, con dos títulos consecutivos en las temporadas 1980-81 y 1981-82. En la Copa del Rey ha logrado otros tres títulos, el último de ellos en este año, además de ser el primer club proclamado supercampeón de España en 1982. Primera edición de dicha competición. Y bien, espero que estos datos del Club Donostiarra te hayan parecido interesantes. Si quieres que comentemos sobre algún equipo en particular, no olvides dejarlo en la caja de comentarios y seguirnos además en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como LRecogePelotas y en Instagram y en Twitter nos encuentras como LRecogePelotas. Hasta la próxima.